Y ya estamos de regreso, y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que a veces no sabemos cómo tratar a personas, pues, difíciles. Medio dificilona. Y entonces decimos, ay, no, ya no la quiero ver en mi vida. Y para eso el día de hoy nos vamos a enlazar con la psicóloga Minerva Martínez. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Rocío, hola, Viri. Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto poder volverles a saludar en este día maravilloso en donde está, pues, un poco nublado, pero sí para la naturaleza es importante que esté nublado también para nosotros como seres humanos. Nos deja como un poquito de reflexión. Bueno, pues, ¿demos inicio? Claro que sí, mi querida Mine, muy buena reflexión para empezar. Y bueno, las personas difíciles. La verdad es que todos tenemos a veces nuestro lado complicado, pero pues estamos interactuando todo el día. Que sí con, por ejemplo, que las mamás de los compañeritos del kinder, nuestros compañeros de trabajo, en nuestra misma familia, de repente, amigos, en todos lados, de repente nos podemos encontrar ciertas personas que, pues, no sabemos cómo lidiar con ellas, Mine. Así que tú eres la experta en aconsejarnos. Gracias, chicas, claro que sí. Pues solamente invertir mi humilde opinión y mi experiencia, ya que, bueno, pues, los psicólogos no aconsejamos lo menos que podemos hacer éticamente. Y bueno, pues también compartirles e iniciar esta cápsula con una pequeña reflexión a propósito de la forma en la que hoy iniciamos. ¿Quién es la persona más difícil que en el transcurso de nuestra vida hemos abordado o hemos tratado? ¿Quién es esa persona? ¿Qué es lo que nos cuesta tanto trabajo de ella poder hablar, poderme comunicar, poderla escuchar, poderla ver? ¿Realmente es el otro o la otra o puedo ser yo? Una vez que nos hemos dado cuenta quién es esta persona difícil, si no soy capaz de comprender en este momento si soy yo la que está poniendo esos bloqueos, esta serie de muros para poderme comunicar con el otro o con la otra, bueno, pues entonces me detengo a analizar qué es lo que me molesta, qué es lo que me incomoda estar con esta persona. ¿Qué es? ¿Es eso que yo no logro ver en mí o es eso que ella es y que yo no logro alcanzar desde mis habilidades y desde mis capacidades? Entonces, porque bueno, pues resulta que por ahí hay un dicho que dice que lo que me choca me checa. ¿Qué me checa de él o de ella? ¿Qué me choca? ¿En qué me estoy reflejando? ¿Él o ella está haciendo mi espejo o está haciendo esta parte de mi holograma que me deja ver más allá, no solamente desde lo plano, sino de esta forma tridimensional en donde, ah, caray, estoy dándome de cuenta que ella o él está mostrándome esta parte de mí que yo no me he dado cuenta o que yo no quiero reconocer que también soy? Y entonces, bueno, pues como una, ahora sí que como una receta de cocina. ¿Y cómo sería la mejor forma de poderme acercar? ¿Y cómo sería la mejor forma de poderle abordar? Y entonces la mejor forma es de la manera más amorosa, más amorosa en la que yo pueda buscar y encontrar una empatía con él o con ella, porque insisto, antes podríamos detenernos a analizar si eso que no me gusta de ella o de él es esto que no quiero reconocer de mí, es esto que no estoy alcanzando a ver de mí y lo que no veo en mí, ¿cómo lo quiero tratar? Amorosamente, cuidadosamente, empáticamente para poderlo comprender y entonces poderlo llevar a una solución distinta. Claro, Minerva, yo creo que nos das primero el primer punto, ¿no? Que puede ser, la persona difícil podemos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, Minerva, ¿qué podemos hacer para realmente darnos cuenta que tenemos que cambiar, ya sabes, como ese chip, ese modo de ser y realmente poder cambiar con las demás personas? Hay tres palabras que para mí son prácticamente mágicas, posteriores al saludo, por supuesto, y que es el por favor, el gracias y el te amo, porque amarte es amarme, porque respetarte es respetarme, porque verte es verme también a mí. ¿Estás viendo, estás siendo mi reflejo o estás mostrándome algo de lo que también soy? Y además tengo la posibilidad, con cuántas y cuántos maestros de vida que me he encontrado en el transcurso de mi vida, con cuántos me he encontrado para que me muestren esa parte que estoy en posibilidad de modificar y de cambiar, insistentemente, ¿cómo? Con amor, con amor, por amor y para el amor, que es una palabra muy fácil de decir, es una expresión que aparentemente pues está muy trillada, pero qué difícil amarnos a nosotros mismos. Así es, querida Mine, qué bonito de verdad que nos hagas ver estas cosas, porque sí, definitivamente todos somos maestros, constantemente nos estamos mostrando esas cosas que nosotros mismos a veces no somos capaces de ver, pero a ver, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, si yo tengo a alguien, ahorita voy a llegar al trabajo y que no me cae bien y que es mi jefe y que todos los días estoy, ay, es que ya voy al trabajo, estoy sufriendo porque lo voy a ver. Llegando al trabajo, ¿cómo puedo tomarme como esos segunditos, minutitos, no sé, para cambiar ese chip, Mine? Por principio identifico, a mi trabajo acudo por obligatoriedad o por querer, porque hasta me pagan, ¿eh? Hasta me pagan por estar ahí, hasta llegan a pagarme un premio de puntualidad por llegar temprano, hasta me pagan un bono de no sé qué por mi productividad, cuando es parte de mi responsabilidad personal, hacer esto que además me encanta o puedo convertirlo en que me encante. Y entonces, si no lo hago desde lo obligatorio, sino desde el querer, ¡guau! Mi sensación cambia inmediatamente. Y ya esta persona con la que es mi superior inmediato o es mi compañero de al lado y que ahí sí vale, tengo que estar ahí con él, bueno, ¿tengo o quiero? Quiero y busco este punto de empatía, este punto en donde podemos converger y podemos encontrar esta parte en común que no estoy identificando y verlo de la manera más positiva posible. Claro, oye, Mine, nos fascinó el tema, de verdad, muchísimas gracias por hacernos reflexionar, pero si en casita quieren contactarte, quieren tomar una consulta contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, les comparto mi red social, que es Aparezco en Facebook como Minerva Martínez, mi número celular es 7223-70-5267 y bueno, pues estoy a sus órdenes. ¡Por la mañana!